¡Hola! ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Ya saben que hoy estoy y este es un nuevo video para el canal, así que... ¡Venga! ¡Ahora celebremos que estamos todos vivos! ¡Damas y caballeros, sean todos bienvenidos! Bueno, chicos, hoy estoy recedando a un video de esos videos que son para mí muy, muy curiosos, que digo, ¿de dónde los sacan? ¿Cómo se les viene la chingada idea? Porque, por la neta, es algo muy extraño, me lo recomendaron por Instagram, gracias al que me lo recomendó. ¿Qué peor ha pasado si Messi hubiera nacido en México? Lo cual es casi una... Me encanta porque son de las cosas que no vas a entender, es curioso, porque no puede pasar o no va a pasar, simplemente especulas. Pero me pareció interesante, ¿qué pasaría si Messi hubiera sido un mexicano? No sé si hubiera... o no hubiera triunfado igual. No sé de qué hablo el video, no tengo ni la mayor idea, pero espero que sea algo relacionado a que no le iría tan bien o algo así, siendo mexicano. ¿O costaría más dinero? ¿Qué cosa? No quiero seguir a ser más larga. Solamente quiero decir que lo apoyen bastante. Si les gusta el video, los invito a que se suscriban, a que traigan un like y me dejen un comentario. Me siguen en Instagram, así que vamos a ver qué tal va este videíto y me encanta y pues, venga. Venga chicos, estamos aquí en el videíto. Vaya dato perturbador. Esto habría pasado si Messi hubiera nacido en México. ¿Por qué hubiera jugado en el América, mamón? ¿Por qué hubiera jugado en el América? ¿Por qué pudiste con el América? A lo mejor hubiera sido un chivermano. Esto habría pasado si Messi hubiera nacido en México. Messi es sin duda uno de los mejores jugadores del mundo y de la historia, y poca discusión hay al respecto. Aunque en lo que sí probablemente podríamos discutir, es qué hubiera pasado si Messi no hubiera tenido las oportunidades que ha tenido hasta el momento en su vida. Como por ejemplo, ¿qué habría sucedido si Messi, en lugar de haber nacido en Argentina, hubiera nacido en México? ¿Se imaginan? Echemos a andar la imaginación, ¿les late? Unos tacos al pastor con todo, güey. Messi nació en Rosario, la tercera ciudad más importante de Argentina, entonces sería como si le hubiera nacido en algo así como Monterrey o Guadalajara. Comenzó jugando en Newell's, un equipo importante de Argentina. Pero uno de los considerados grandes, pues hay ocho equipos que han ganado más veces la liga que ellos. Entonces, podríamos decir que los rojinegros son más un equipo histórico que ganador. Algo así como el Atlas. Miren, hasta se parecen. Qué curioso, pero es verdad. No me estoy burlando del Nub, porque no, 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 del Nubles, porque no es la de ahí. Pero el Atlas aquí en México, sí, la neta, le va muy mal. Ok, ya fue bicampeón, déjate de mamadas. O sea, no hay quien sea, tres equipos solamente han sido bicampeones en México en los torneos cortos. Y pues ya los dos torneos seguidos después de como 70 años sin ganar, pues ya es algo. Y que los rojinegros son más un equipo histórico que ganador. Algo así como el Atlas. Miren, hasta se parecen. Bueno, en los colores. En ellos tampoco está tan jodido. No me rompa la pelota, neni, ni chaflas. ¿En serio? El equipo es grande, papá. Sí. Bueno, supongamos que Messi comenzó su carrera en el Atlas. Que además, hace 20 años cuando Leo jugaba para los leprosos, la cantera de la furia era una de las mejores de México. Y con eso de que Messi por un tiempo fue seguidor en Instagram del Atlas, queda como anillo al dedo. Lo más probable es que los neos, al igual que el Nubles, tampoco hubieran podido ayudar a Messi en sus problemas con la hormona del crecimiento. Pero como los zorros en ese momento tenían excelentes visores y estaban sacando muy buenos jugadores de cantera, entonces seguramente a algún iluminado se le hubiera ocurrido llevarlo a probarse a un equipo grande. ¿Con quién siempre han tenido buena relación los rojinegros? Sí, señor. Así como Messi en Argentina fue a intentar probarse con los millonarios de River, en México se hubiera probado con los millonarios de la América. Y es... Ahora entiendo por qué no hubiera sido Chivas hermano, porque pues el Atlas es el rival de Chivas ahí en la ciudad. Es el clásico tapatío. Pues no nos lo iban a ofrecer, ¿ah? No nos iban a ofrecer al gran Messi en Guadajara. Entonces sí que hubieran puesto una buena inversión para quedarse con el fenómeno que es Messi. Digo, si le quitaron a Lainez al Pachuca, ¿se imaginan a Messi al Atlas? Leo como mexicano hubiera debutado como americanista, a diferencia de como argentino que debutó como culé. Lo que significa... Ya iba mal, ya iba mal la cosa porque ve la diferencia de debutar como americanista, debutar como de Barcelona, sino una diferencia abismal, abismal. A diferencia de como argentino que debutó como culé. Lo que significa que su proyección hubiera sido... Un poquito diferente. Digo, espero que los americanistas no se enfaden, pero no es lo mismo jugar en el Ame que en el Barça, ¿no? ¡Ni de coña! ¡Oh, Bill! ¡Ah, la misma gata nos ve revolcada, pues qué! Con el pacto de caballeros, los promotores y demás monerías del fútbol mexicano, Messi no hubiera tenido tan fácil salir al extranjero en sus primeros años, en donde podemos suponer, sin ningún problema, que estaría robándose la liga. Aunque su estilo de juego no hubiera sido el mismo, pues todo lo que aprendió en la Macía, pues en Coapa lo aprendió diferente. Además de que no juega con los mismos compañeros, ¿verdad? Aunque al lado de Chava Cabañas y Memo Chova, hubiera levantado un par de ligas sin ningún problema. Hasta que un equipo de Europa, como por ejemplo el PSV o el Porto, suena mamón, pero sí, los jugadores mexicanos a los que bien les va, se van al PSV, se van al Porto, ahorita el Ajax los anda jalando mucho, a equipos así, seguro sí saldría un equipo de esa categoría. PSV o el Porto, ¿quién más, verdad? Hubieran puesto lo suficiente en la mesa para llevárselo. Bueno, parece que esto empieza a mejorar. Seguí. Ya en Europa, seguramente en uno o dos años hubiera llamado la atención de un club grande, como por ejemplo el Manchester United o el Chelsea, quien en esos años compraban lo que se movía, además de que el principal mercado de esas ligas... Se mamó, compraban lo que se movía. Compraban lo que se movía, además de que el principal mercado de esas ligas, como la Air Divisa o la Portuguesa, siempre ha sido Inglaterra. Así que hubiera llegado a la Premier algo así como a sus 23, 24 años. Y hubiera jugado en un equipo inglés. Pero ya con experiencia, y ya estando en uno de esos grandes equipos, la hubiera reventado, como Cristiano o como Hazard. Pero sin ninguna duda, ¿eh? Y ya saben que quien la revienta en la Premier, termina sí o sí... En el Real Madrid. Sí, 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 güey. A lo mejor no les gustara o no sé. Bueno, porque hoy me di cuenta que le van al equipo que juega Messi. O sea, se fue el Barça, ya un chingo de gente ya no le interesa el Barcelona, ya no les interesa, le van al jugador, no al equipo. Así que supongo que si se hubiera ido al Madrid, hubieran movido un montón de gente que le hubiera ido al Madrid sin pedo, él no la hubiera afectado en muchos. Ah, ¿eh? Y ya saben que quien la revienta en la Premier, termina sí o sí, en el Madrid. ¿A poco no? ¡Cingones! ¡Bienvenido, Mesías! Así que tanto hubiera cambiado la carrera de Messi según nosotros de haber sido mexicano, que hasta hubiera terminado en el Madrid y probablemente jugando junto a Cristiano. Lo que hubiera significado que el Barcelona habría ganado menos ligas y el Madrid todavía más Champions. Aunque lo que no estamos seguros es si Messi hubiera conseguido sus cinco balones de oro que tiene hasta el momento. Probablemente un par menos, por no haber tenido tantos reflectores desde sus inicios. Pero eso sí, tendría más títulos con su selección. ¡Eso seguro! ¿Qué les gusta? ¿Una 7, 8? Me gusta esa foto. O sea, es como el sueño guajero de todos. O sea, de por sí se le ve bien la de la Celia aquí a mi querido Messi. O sea, se le ve bien. Nada, vamos a hacer. Porque la camisa de la selección, seremos malos si ustedes quieren, como siempre lo critican, dicen que son malos el equipo. Pero pues las camisas son bonitas, eso no lo voy a negar. La camisa no lo puede negar, es muy bonita. La negra es una de las más bonitas y se ve muy bien. Cargando ahí la copa oro y el balón. No mames, se mamaron con esta imagen. ¿Qué les gusta? Junto a Jonathan y Héctor. ¿Una 7, 8 copas de oro? Sin problemas. ¿Se imaginan el fenómeno que sería Messi en México y Estados Unidos? Si el chicharito ya se nos anda siendo influencer, imagínense a Leo. Seguramente por el mercado de estos dos países tendría más patrocinadores que en la actualidad. Y en una de esas, hasta se le quitaba lo introvertido. ¿Un tequilita? No me convincen, güillis. Además de que el tri hubiera llegado al quinto partido en 2010 y 2014, pero sí segurito. Ahí dudo un poco, ahí dudo un poco. Porque le estabas... Yo siempre, siempre, siempre he dicho, y esto lo voy a sostener. Cada que Argentina, vamos hablando ya del tema selección argentina. Cuando le va mal, reculpan a Messi. Cuando le fue mal, Messi el peor del mundo. Le empezó a ir bien, le empezó a ir mejor y Messi, Messi, Messi. Lo cual a mí se me parece un poco injusto. No porque Messi no tenga nada que ver en los triunfos de Argentina, obviamente. Pero también hay otros jugadores que se rifan muy cabrón en Argentina. Y los le dan menos foco por no ser Messi. Así que yo creo que aquí también pasa lo mismo. O sea, si fuera México, la neta, no le hubiera ido tan bien. No le fuera tan bien. O sea, no se iba a cargar a toda la selección mexicana. Además, arriba no tendremos un Di María. No tenemos jugadores de Macharano. No tenemos jugadores tan buenos que sí jugaban en equipo elite como jugaban la de Argentina. Así que, bien. A lo mejor sí vamos a pasar el quinto partido. Pero no creo que nos haya ido mucho mejor con Messi. Que sin él. Porque no se iba a cargar a todo el equipo el solo. A lo mejor iba a haber más goles. Pero al final son 11 contra 11. Que ya nadie odiaría a Robben. Y quién sabe. Hasta en una de esas México se enrachaba como Uruguay en 2010. Y terminábamos terceros del mundo. Qué bonito sueño. No me despierdí nunca. Bonito sueño. Y esto más bien parece una pesadilla. Pa' él sí. Pa' él sí. No te hubieras cambiado todo lo que ganaste con el Barcelona por un trofeo con tu selección. Ya lo tiene. Ya lo tiene. Y tiene dos. Este video es viejito. Ya es más viejito a lo que voy a entender. Ya tiene una América. Ya tiene la campeonísima. Es decir, quien llamara al título ese. Ya le falta lo importante. Que se viene. Se puede venir en noviembre en Qatar. Sabe. Yo soy Paco Meraz. Y nos vemos hasta la próxima. Y tú. Buen video. ¿Qué crees que hubiera pasado si Messi hubiera sido mexicano? Y tú. A ver. Déjame en los comentarios. ¿Qué crees que hubiera pasado si Messi hubiera sido mexicano? Nada. Bueno, chicos. De ahí quedó este videíto. Me gustó. Me gustó. La verdad. Es bonito como pensar que hubiera pasado si Messi hubiera sido mexicano. O sea, obviamente no va a pasar. Jamás va a pasar. Es un sueño de Guajiro. Pero está curiosito, curiosito pensar. ¿Qué crees que hubiera pasado con el gran Messi si hubiera sido mexicano? Por favor no me ponen tan feo. Digan comentarios más o menos decentes y bonitos. Y que el chicharito hubiera sido argentino. Nada, chicos. Espero que les haya gustado el video. Suscriban al canal. Me regalan un like. Dejen un comentario. Ative la campanita. Apóyenme bastante. Y nos vemos en el próximo video. Y recuerda, palabra mágica. Chau, chau. Los quiero un montonazo. Besos en el pescuezo.